Tú no sabes lo importante que eres para mí Aunque yo no pueda verte me haces sonreír Y en tu día a día siempre me dedicas tiempo A pesar de todo, a pesar de mí Tú has logrado que este sueño se convierte en una realidad Por eso, gracias, porque siempre estás Por ser incondicional Hoy te quiero regalar esta canción que grita Gracias por luchar conmigo Por cruzarte en mi camino Lo que hace que todo esto tenga sentido Tú lo eres Gracias por tus luces, por tu compañía Por darle sentido a mis noches y sonreírle a mis días Porque el tiempo ha poblado, hacia el mundo soleado Hasta el cielo neblado contigo se ha despejado Gracias a ti por estar junto a mí Porque todo lo bueno no sabes convertirte Porque no hay otro lugar al que yo quiera llegar Sin el camino no tengo tu apoyo para ganar eso Gracias por luchar conmigo Por cruzarte en mi camino Lo que hace que todo esto tenga sentido No eres el miedo desvanece solo al escuchar tu voz Recorriendo el mundo entero solos tú y yo Eres tú la gran respuesta a todas mis preguntas A pesar de todo Me hace sonreír No me caben las palabras pero yo te doy mi corazón Por eso Gracias Porque siempre estás Por ser incondicional Hoy te quiero regalar Esta canción que grita Gracias Por luchar conmigo Por cruzarte en mi camino Lo que hace que todo esto tenga sentido Eres Gracias por quererme tanto Gracias por quererme siempre Saberte Tú conmigo Yo contigo Juntos Hacemos el camino Para vernos una y otra vez Gracias Gracias Porque siempre estás Por ser incondicional Hoy te quiero regalar Esta canción que grita Gracias Por luchar conmigo Por cruzarte en mi camino Lo que hace que todo esto tenga sentido Eres tú Tú no sabes lo importante que eres para mí Aunque yo no pueda verte me hace sonreír Y en tu día a día siempre me dedicas tiempo A pesar de todo A pesar de mí Tú has logrado que este sueño se convierte en una realidad Por eso Gracias Porque siempre estás Por ser incondicional Hoy te quiero regalar Esta canción que grita Gracias Por luchar conmigo Por cruzarte en mi camino Lo que hace que todo esto tenga sentido Eres tú Uh, 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 uh Uh, 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 uh Gracias por tus luces Por tu compañía Por darle sentido a mis noches Y sonreírle a mis días Porque el tiempo ha tu lado Hacia el mundo soleado Hasta el cielo neublado Contigo está despejado Gracias a tú Por estar junto a mí Porque todo lo bueno no sabes comportarte Porque no hay otro lugar al que yo quiera llegar Sin el camino no tengo tu apoyo para ganar eso Gracias por luchar conmigo Por cruzarte en mi camino Lo que hace que todo esto tenga sentido eres El miedo desvanece solo al escuchar tu voz Recorriendo el mundo entero solo es tú y yo Eres tú la gran respuesta a todas mis preguntas A pesar de todo me haces sonreír No me caben las palabras pero yo te doy mi corazón Por eso gracias porque siempre estás Por ser incondicional Hoy te quiero regalar esta canción que grita Gracias